Música Algo camino hay que recorrer para llegar al templo Donde los sueños se hacen realidad, cuando ha llegado el tiempo Vivo la vida ilusionado, pagando sin rumbo Como poeta enamorado, quiero cantarle al mundo Este sentimiento mundo, alma de vagabundo Música Grande es la esperanza de lograr llegar a la cima De la montaña de felicidad, donde nada lastima Vivo la vida ilusionado, pagando sin rumbo Como poeta enamorado, quiero cantarle al mundo Es el sentir profundo, alma de vagabundo Música Música Baila hermana, baila Música Grande es la esperanza de lograr llegar a la cima Música 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 Música